El percance se dio en la octava calle Poniente en el mercado central. Una mujer desayunaba en una bupucería ubicada sobre la vía, cuando el negocio fue arrasado por un vehículo sin control. La anciana murió instantáneamente a raíz del impacto. Se dijo que el conductor, identificado como Luis Caballero de 19 años, quedó inconsciente mientras manejaba al sufrir un ataque. Que él operaron hace un año de un tumor cerebral, entonces le daban la convulsión, pero ya no le estaban dando, entonces por eso es que él manejaba. Son situaciones que se pueden prevenir, las personas que no estén aptas para conducir vehículos, ya sea por una afectación patológica o por el consumo de medicamentos que no los habilita para conducir, no deben de hacerlo. La policía informó que en este caso la ley FONAT exime al conductor de pasar tiempo en la cárcel hasta que inicie el proceso judicial. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Urquilla.